y aquí están cuatro perritos en la noche de ayer nos encontrarán esta gembrita esta gembrita en la noche de ayer se encontraron estos perritos en la lluvia y están aquí los cuatro abandonaditos no tienen comida este machista este machito esta es una hebrita necesitamos gente que quiera adoptar los perritos necesitamos alguien que quiera adoptar estos perritos ayer estaban en la lluvia estaban en la lluvia, los han encontrado en la lluvia están chiquiticos y hay que ver si están salitos están flaquitos entonces hay que revisarlos, llevarlos a hacer ver a ver como están y parece que no tienen comida y miren los perritos alguien que quiera adoptar pues se comunica con nosotros nosotros vamos a estar pendientes para que no estén botaditos dice que por aquí en la parte de acá atrás siempre están este botando los animalitos como los perritos, los gatitos y estos de aquí fueron encontrados o no pero nos da mucha pena yo la verdad este no tengo mucho espacio no tengo espacio en la casa yo ya cuento con ya cuento con dos perritos y no los puedo llevar porque los míos son grandes yo tengo pibes entonces a mí se me complica tenerlos lo que sí vamos a hacer en estos días vamos a estar pendientes de la salud de ellos y vamos a estar trayéndole la comidita para que puedan tener comida pero si alguien se anima a adoptar pues bienvenido sea si sería muy bueno puede estarse comunicando con nosotros con ACU Producciones exactamente puede ser con Alejandra con Angélica conmigo si o con Alejandra Palacios con Estefi Quiroz con Estefi Quiroz con Karen Belén Karen Belén todos estamos por aquí todos los que hacemos el grupo con Alejandra Quiroz que ustedes ya nos conocen más de ellos también se necesita comida se necesita o si nos pueden enviar comida o algún si exactamente algún veterinario que venga que nos ayude para revisarnos porque están dotaditos necesitamos gente de buen corazón que quiera hacerse cargo de estos perritos están aquí o ayudar en lo que puedan nosotros vamos a hacernos cargo hasta que alguien nos pueda adoptar creo que eso exactamente lo que es la comida pues vamos a poder vamos a ver si le vamos a estar trayendo vamos a ver aquí estamos pobrecitos están con frío vamos a hacerlo hasta mientras una casita de aquí ¡Gracias! ¡Qué bella, chave! ¡Qué bella, chave! ¡Qué bella, chave! ¡Qué bella, chave! ¡Qué bonito!